¿Qué tal amigos? Continúa el tiempo de lluvias aquí en nuestra región centro-occidente. Vamos a seguir con estos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Algunas de ellas pueden llegar a ser severas, por lo tanto hay que extremar precauciones durante el día de hoy. También el fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener chubascos, tormentas eléctricas en nuestro estado, sobre todo en la zona centro-valles hacia el sur, también en la ciénega. Y eso quiere decir que se está despidiendo el mes de julio como lo que es, el mes más lluvioso del año. Las condiciones favorecen para que esta situación continúe en buena parte de la región centro-occidente. Y como buena noticia, pues no hay ciclones tropicales en este momento que afecten el Pacífico. No hay nada en formación tampoco en el Golfo de México, tampoco en el Caribe. Por lo tanto, este fin de semana será libre de ciclones tropicales en nuestras regiones, las regiones que afectan a nuestro país. Y para mayor información, usted consulte mi canal de YouTube. Va a tener siempre un video al momento en que ocurra o antes de que ocurra algún sistema meteorológico peligroso. Ahí nos vemos con mi nombre, usted puede suscribirse, Ángel Meulenel, y va a tener este video siempre a la mano. También nos vemos a la 1.15.2.15.3.15 en el programa GDLE Contigo, Televisa, Canal 4, Guadalajara. Y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y para los amigos agricultores, por favor, suscríbanse a mi canal, a mi canal de YouTube también, y a la aplicación Agromed, para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.